La Organización de Naciones Unidas 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 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio Son un compromiso de trabajo conjunto Establecido entre 189 países Para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, El analfabetismo, la degradación del medio ambiente Y la discriminación contra la mujer Antes de que termine el año 2015 Y para crear una asociación mundial Que promueve el desarrollo integral de todas las naciones En 2010, celebramos que el número de contagios de VIH a nivel mundial ha disminuido Que cada vez menos niños nacen con el virus Y que más del 80% de los mexicanos que retamiento médico especializado Tienen acceso a él Celebramos también los primeros 15 años de la adopción de la Declaración de Beijing Que convoca a los estados a combatir la discriminación de género El secretario general lanzó la campaña para terminar con la violencia contra las mujeres Se firmaron numerosos convenios que dan marco de acción para atender las necesidades de la población Celebrados entre Naciones Unidas, el gobierno federal, los estados, la academia, la sociedad civil y la iniciativa privada Por medio de herramientas de conocimiento y bases de cooperación con el gobierno mexicano Naciones Unidas incorpora el enfoque en niños, niñas y adolescentes Para el cumplimiento de sus derechos dentro de las políticas de atención Poco a poco los objetivos de desarrollo del milenio avanzan en la dirección La Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con la ONU Desarrolla plataformas para compartir información sobre las actividades de cooperación internacional Que se ejecutan al interior y al exterior del país El Congreso Mexicano colabora con Naciones Unidas en diversos asuntos relevantes para la nación Naciones Unidas trabaja en el mundo por la resolución pacífica de conflictos y la prosperidad de los pueblos Y tanto en momentos de respuesta a emergencias como en prevención de riesgos El personal de la ONU siempre estará en primera línea Los cascos azules van a donde otros no pueden o no quieren llegar México y la ONU ponen especial atención a las poblaciones más vulnerables En particular a los indígenas, para que vivamos en un ambiente de paz y desarrollo Promueven el cumplimiento de los derechos de todas las mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños Efectivamente, hay una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas Que exige respuestas claras y contundentes del Estado y de los gobiernos que lo representan Pero de parte de todos también Es muy alentador que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Haya reconocido el día de ayer el gran esfuerzo realizado por México Para atender los derechos económicos, sociales y culturales de la población indígena Y lo más importante es que coincide con nosotros en la necesidad de incrementar aún más el gasto Y de focalizarlo para reducir la desigualdad de las que son víctimas, entre otros, los indígenas Las Naciones Unidas trabajan para fomentar más oportunidades de desarrollo Así, pensando en el futuro, pero sin olvidar el pasado Naciones Unidas acompaña los esfuerzos de gobierno y sociedad En favor de un país más justo, equitativo y democrático En el que abunden los espacios para la reflexión, discusión y análisis Desde los retos que enfrenta la consolidación de la democracia Y en donde la paz y el ejercicio pleno de nuestros derechos sea una realidad Hoy en día hay más mexicanas y mexicanos jóvenes que nunca en la historia del país Consciente de este bono demográfico El gobierno mexicano fue convocante de la Conferencia Mundial de la Juventud Que se llevó a cabo en León, Guanajuato En este evento celebrado en el marco del Año Internacional de la Juventud Las agencias de Naciones Unidas que trabajan en México Tuvieron una activa participación coordinadas por población de la ONU Entusiasmo y creatividad Ideas frescas aterrizadas en la realidad de los nuevos tiempos Y toda la buena voluntad necesaria para transformar el futuro Naciones Unidas reconoce la contribución de los jóvenes al desarrollo regional, nacional y mundial Son muchas las razones que obligan a los pobladores de un país a dejar su lugar de origen Y migrar a otras latitudes La economía, los conflictos bélicos y las persecuciones La violación masiva de derechos humanos Y hasta el cambio climático Son factores que influyen de manera decisiva en el destino de millones de ciudadanos Por ello, el Foro Mundial de Migración y Desarrollo Representa una oportunidad única para que desde una perspectiva global Se aterriza en propuestas concretas orientadas a que la migracional, legal, ordenada y segura Y propicie un impacto positivo en la sociedad Aunado a esto, en el último año México se convirtió en un aliado estratégico en la prevención de trata de personas Una iniciativa de todo el sistema Conducida por la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU Lo que demuestra su interés y responsabilidad en el tema Nuestro planeta enfrenta un desafío que no puede esperar Inviernos helados y veranos cada vez más calientes Sequías e inundaciones Naciones Unidas redobla esfuerzos en su búsqueda de acuerdos viables Para enfrentar las consecuencias del cambio climático De acuerdo con las cifras de la FAO Mientras que entre 2000 y 2005 Teníamos una pérdida neta de 235 mil hectáreas forestales por año Por agricultura indebida, por incendios forestales, por tala ilegal La pérdida por deforestación disminuyó entre 2006 y 2010 A 150 mil hectáreas por año Y este año va muy por debajo de cualquier otra cita Es decir, vamos en la ruta correcta Y vamos a detener totalmente la pérdida de superficie forestal en el país En los próximos años Tras la celebración en Copenhague de la decimoquinta conferencia de las partes Los estados miembro se reunirán en noviembre en Cancún, Quintana Roo Durante la COP16 Presididos por la Canciller de México, Embajadora Patricia Espinosa En el máximo foro de negociaciones a favor del medio ambiente Entre 165 días caben muchas acciones y buenos propósitos Pero el tiempo nunca es suficiente cuando se trata de redoblar esfuerzos Naciones Unidas México Nuevos proyectos, nuevos logros, un mismo objetivo Apoyar al país en su lucha por darle a sus ciudadanos mejores oportunidades Para crear un mundo en paz, desarrollado y respetuoso de los derechos humanos El día de la UN es un día en el que nos motivamos a hacer más Más para proteger a las personas en un país en un país Más para proteger a las personas en un país Más para proteger a la mudanza climática y evitar la catástrofe de la nulera Más para expandir las oportunidades para las mujeres y las mujeres Más para combatir la injusticia y la impunidad Más para cumplir los objetivos de desarrollo Más para proteger a las mujeres Ahí no empezamos combinando Hace semanas Así que me quedaron con lo más importante Gracias por ver el video.